Representantes del sector privado, funcionarios de gobierno, emprendedores e inversionistas participaron en el XIV Congreso Industrial y el Tercer Encuentro de Emprendedores, los cuales se realizaron de manera simultánea en conferencias relacionadas al tema empresarial y de emprendimiento. En esta importantísima actividad, porque es parte del proceso de desarrollo del país, estábamos tratando temas como ver el crecimiento económico a nivel mundial, y vemos que Guatemala está posicionado en un 3.5% en este mes. Hablábamos con el ministro de Economía que ojalá llegáramos al 4%. Independientemente de lo que se pueda decir, contrario a esto, Guatemala ha mantenido un nivel que realmente representa un país sólido. Felicitamos a Cámara de Industria, con quien hemos coparticipado en la organización de este evento, por la importancia que tiene para la economía guatemalteca y sobre todo para que se estrechen lazos de amistad, lazos empresariales y múltiples negocios aquí en Guatemala, entre guatemaltecos y entre guatemaltecos y los visitantes que nos acompañan. Refresca la economía guatemalteca, las demás economías se nutren de todo lo que ustedes han venido cosechando durante todos estos años de crecimiento y expansión como economía. Yo siempre digo que todas las economías latinoamericanas tienen un gran reto, y es que tienen y tenemos, incluyendo a mi país, muchísimos retos por resolver. La actividad se realizó en el marco del 60 aniversario de Cámara de Industria de Guatemala.